¡Hey! Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy vamos a estar haciendo un par de granjas bastante fáciles que, bueno, la primera es que quería hacer la granja de papas o de zanahorias y por eso había hecho los cultivos el episodio que vieron hace rato que fue muy corto y pues no se pudo porque me di cuenta que ya casi no tenía aldeanos y entonces una cosa que tenía que hacer es una granja de aldeanos y pues ya tengo más o menos la zona que es por allá porque tiene que estar así en bloques de la villa, la villa yo creo que la voy a terminar quitando, al fin ya estoy aplanando un poco y también voy a tapar la ravine que tenía antes y pues por aquí tiene que estar así, mira, aquí está, aquí está lo que va a ser próximamente la granja ya tengo casi, ya tengo creo que todas las cosas, las camas las saqué de la villa y pues creo que, a ver, y pues creo que ya la voy a empezar a construir solamente necesito ir por los aldeanos y entonces yo creo que van a ver una cámara rápida en lo que voy por los aldeanos dos horas después bueno, una vez que ya tengamos aquí a nuestros dos aldeanos, lo que vamos a iniciar haciendo es, es este, asando, bueno, con el asa, más bien a ver, cuatro hacia cada lado, uno, dos, tres, cuatro y así por todos los lados, ya una vez que lo tengamos así, lo que vamos a hacer es hacer, amurallarlo con bloques de tres de altura con un bloque sólido una vez que ya tengamos amurallado, lo que vamos a hacer es quitar, o sea, en cada uno de los lados, quitar tres hacia acá bueno, y ahora una vez que tengamos todo así exactamente, lo que vamos a hacer es, es este, los hoyos que hicimos, hacer los tres hacia abajo uno, dos, tres, bueno, contando el que ya hicimos, pues es bastante fácil esto bueno, y mientras hacemos los hoyos para abajo, lo que vamos a tener que hacer es agarrar las, las losas y para que no se caigan los, los aldeanos, que luego se pueden caer, lo que vamos a hacer es ponerlas a esta altura, aquí y ponerla también de este lado bueno, y como les decía, agarramos las trampillas y las vamos a poner de esta manera y las abrimos lo que yo les recomiendo es que no bajen a los aldeanos de las, de los barcos hasta que hasta que, oye, las estoy poniendo hasta que terminen, porque si no se pueden llegar a escapar, como ahorita que se me escaparon y justamente era de noche y entonces, pero, y entonces pues se me pudieron haber muerto, pero pues no se me murieron luego terminamos de poner las trampillas y una vez esto, tendremos que ir, bueno, voy a cerrar aquí para que no me los vayan a matar, yo voy a ir rápido por zanahorias, que es lo que van a utilizar para plantar aunque, o sea, esta no es la granja de papas porque, bueno, la granja de cultivos porque la granja de cultivos era la que quería hacer pero me di cuenta que no tenía que no tenía suficientes aldeanos que nada más tenía dos y pues ya, ahí voy a hacer la granja todo esto lo voy a quitar después solamente era para ir consiguiendo materiales en lo que hago la granja bueno, y cuando ya tengamos las zanahorias o lo que vayan a plantar aquí para que se alimenten los aldeanos lo único que vamos a tener que hacer es plantarlo en toda la zona esto, bueno, estos ya no los van a poder utilizar ya que, bueno, ellos se van a encargar de de recogerlos y de quitarlos y pues estos ya no los van a poder recuperar todo lo que planten pero pues de todos modos este, pues yo creo que no se pierden mucho bueno, terminando de plantarlo todo lo que van a hacer es ir rápidamente por el compostador ya lo casi se sale otra vez por el compostador que es este y por slabs por dos las ponemos de esta manera y pues yo voy a subir por afuera porque estos aldeanos aquí ya no los están esperando a que entre y pues yo creo que se van a escapar entonces voy a hacer por aquí una escalerita y lo que se tiene que hacer es poner de un lado esto y también la ponemos del otro lado y bueno, ahorita solamente quedaría poner todas las camas aquí alrededor todas las camas aquí alrededor y como pueden ver ya agarraron los trabajos sí, ese y también ese a ver, voy a tener que tapar eso porque ya que ese nada más estoy esperando a que a que me salga para salir entonces lo voy a tapar rápido bueno, y una vez que la tengan de esta manera solamente va a ser cuestión de tiempo para que se caiga un este un aldeanito en estos espacios y pues ahora vamos a continuar con la parte de abajo bueno, lo que vamos a hacer es rápidamente salir de aquí y pues es bastante fácil lo que vamos a hacer solamente vamos a conseguir cubos de agua unos dos o tres bueno, yo voy a utilizar solamente uno pero porque voy a estar saliendo aunque eso no es lo más recomendable o sea, porque vas a tener que salir varias veces pero pues no me traje más cubos y pues ya ni vamos pongo un cubo dos horas después bueno, y ahora una vez que ya tengamos todo aquí lleno de agua yo lo que hice fue tapar para que no hubiera tanta agua aquí rodeando como siempre y pues lo que yo voy a hacer es hacer un camino yo creo y aquí hay una mina entonces lo voy a hacer así al otro lado y pues aquí donde aquí abajo es donde van a estar todos los los mini aldeanos que en un tiempo se van a hacer aldeanos grandes a ver si no me caigo la mina así entonces lo que entonces yo voy a hacer un camino que sea con agua que lleve hasta donde yo quiero hasta donde quiero que lleguen los aldeanos pero pues por lo mientras porque aún no van a empezar a aparecer los aldeanos porque porque aún no crecen las zanahorias y solamente van a aparecer los aldeanos cuando empiecen a crecer las zanahorias y entonces yo creo que solamente lo voy a alejar unos no sé lo voy a alejar unos unos 100 bloques y lo que voy a hacer es con agua ir poniendo ir poniendo agua por ejemplo aquí y luego aquí y así para que los lleve hasta el otro lado y pues por lo mientras eso lo voy a hacer yo creo que fuera de cámara y pues por lo mientras voy a activar ya aquí la granja que sería más o menos si a ver si no he equivocado esto aquí rompo esto rompo eso rompo eso y aquí va a caer el agua rompo eso y pero aquí tiene que estar tapado y pues voy a destaparlo de aquí y ya estaría como ven todo lleva hacia el centro y ya en el centro ya en el centro los aldeanos caerían y pues mientras hacía la granja me di cuenta que allá a lo lejos se puede ver otra aldea que bueno esa es la que en donde van a estar todas las granjas y voy a terminar quitando la aldea pero aquí a lo lejos hay otra aldea en la que podrían haber más aldeanos y así y pues me los podría traer entonces voy a darle un vistazo pues parece que esta aldea la verdad es que no es muy grande como pensaba eso sí hay un montón de comida pero este no sé si agarrarla bueno sí ahorita la voy a agarrar toda a ver voy a ver qué más hay sí hay un montón de aldeanos eso me agrada un montón porque así ya voy a poder este conseguir más aldeanos y pues mientras estoy consiguiendo más cuero para pronto voy a terminar este la para ya pronto terminar la la mesa de encantamientos completa y una cosa que no había en la otra son papas y por eso no podía hacer ninguna granja de papas pero ahora ya la tengo y en el siguiente capítulo yo creo que vamos a hacer la granja automática de papas y pues voy a revisar un poquito más por aquí a ver qué hay y pues sí en el próximo capítulo se viene la granja de papas voy a ver qué hay por aquí pues parece que no hay nada tan interesante solamente estaban las papas y con eso ya estoy bien nunca había visto que una casa tuviera una tipo ventana arriba o no sé si es algo nuevo o que yo nunca lo había visto pero nunca lo había visto pero bueno y entonces yo creo que por aquí ya me voy a ir ya voy a ir despidiendo el episodio de hoy porque pues la verdad es que fue bastante corto pero no quiero que dure tanto y también este yo me siento satisfecho porque hicimos varias cosas encontramos una nueva aldea y terminamos la granja de aldeanos y pues la verdad es que eso es mucho entonces pues bueno yo creo que aquí me despido y pues hasta luego nos vemos en el próximo capítulo chau chau